¿Cuánto hace que vienen batallando? Mirá, hace como 10 años que tocamos juntos, no siempre con el nombre de Luzberg, porque esto arrancó como un proyecto solista mío, pero la banda se fue quedando y pasó a ser una banda. El próximo sábado 26, a las 21 horas, en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes, se van a estar presentando con entrada libre y gratuita. El disco Filamento, ellos son Luzberg, señores, y están tocando antes, aquí, en Buenos Días, Buenos Aires. Dale. Y si me llama el mar No veo por qué Tenga que parar Y si me llama el mar Pequeños sobresaltos Rutinaria, planicie, mesetas enormes, sorpresivas montañas, Pequeños sobresaltos que me recuerdan, felicidad y luz en cada día hay. Hay que escapar Achica el cuerpo Y el alma aplasta No veo por qué No veo por qué Tenga que parar Y si me llama el mar Y si me llama el mar Rutinaria, planicie Rutinaria, planicie, hay que escapar Achica el cuerpo Achica el cuerpo Y el alma aplasta Aplausos 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 Aplausos